Paso firme y elegante Y construye fantasías de locura y de amantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé aunque sea en mis sueños Y ser el dueño en su alma y en su piel Hace un año que se ha ido Y soy parte de este olvido Que la quiero en la distancia Que alimenta el esperanza De volver al lado sur Y no volver a separar Pero a veces el orgullo Ciega lo enamorado Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Y que la vida se ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño y su alma y su piel ¡Suscríbete al canal!